Arpa Maestro Mi raza Vengo a contarles Un sueño A toditos los presentes En este cantar llanero Se trataba de un poterango galopando en el estero Buscando la libertad que le han negado a su viejo Y aquel poterango murió sin ver cumplido su sueño Se trataba de un poterango galopando en el estero Buscando la libertad que le han negado a su viejo Y aquel poterango murió sin ver cumplido Y aquel poterango murió sin ver cumplido su sueño La libertad Pero yo que era su amigo lo aprecié de este pequeño Yo también lloré por él En aquel día de su entierro Y llevo la misma casta que me legó mi lucero Así como se llamaba Que se pondrán cuantanero Y si lucho por su padre Yo lucharé por mi pueblo Le pido al libertador Me ilumine desde el cielo Con su espada y su caballo Por los distintos senderos Porque soy venezolano Y lucho por lo que quiero La causa de la igualdad La justicia en este suelo Es de lo que estoy buscando Estimados compañeros La libertad La libertad Muchas gracias